Música Muy buenas tardes estimados amigos de su canal Marco Polo Aquí he estado nuevamente con un nuevo video desde la ciudad heroica Santa Ana Aquí en el occidente de El Salvador Estamos en Metro Centro Aquí en Santa Ana Un parqueo bien grande que tienen aquí Hace como cuatro años que yo vine aquí Estaba pequeño pero ahora han extendido esto Este es bien grande Parece que hay cuatro secciones ahora Este es un lado de aquí del parqueo y del otro lado al otro lado en el oeste Todavía es más grande Hay bastantes almacenes aquí No pueden observar aquí está Skechers Una panadería que se llama Ban Ban Unión, unión de aviones que se va a dar a las escuelas Y el destino de la zona Y el estará muy en la zona Unión de la zona Y el destino de la zona Unión de la zona Y el destino de las escuelas Unión de la zona Gracias por ver el video 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 Y estamos en el segundo piso Gracias por ver el video Gracias por ver el video